¡Suscríbete al canal! Os traigo... ¿Qué es esto? Un vídeo de Marx, al fin, después de tanto tiempo ¿Y esta mierda qué es? Pues no, no es una mierda, esto es un jueguecito ¡JUGAZO! Que os quería traer es una demo Una demo Muy demo De un juego llamado IAMALIVE Esto ya es algo o alguna cosa así rara Y vamos a eliminar mensajitos A ver quién está conectado Estos que no me aceptan Cancelar A ver A ver Este me lo ha pedido por YouTube Me lo ha pedido, este también Ya están todos agregados Y reanudar No Reanudar A ver qué cojones Oh yeah baby Oh yeah Os traigo un vídeo ya por fin Después de unas semanitas sin subir nada Y os contaré por qué no he subido nada Pero cuando empiece el juego Para esto ¡MALCALY! Mola Y ya y puedes seguir con su backdrop Ganar subs y acts Bueno, porque he estado tan ido del YouTube corre 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 mi ordenador mi portátil se le acabó la batería y se rompió el cargador ahora tuve que reparar el mío ponerle unos apaños con cinta aislante cinta aislante a donde tengo que ir a ver a ver vale todo recto para allá vale y bueno ahora ya funciona bien mi portátil ya puedo grabar y todo como antes como muchos saben yo hacía vídeos hace mucho una mentira ya que casi usted ahora por donde voy tío por aquí corre vale salta salto saltito vale a ver también quería comentar dos joder tengo una wii tengo la wii si la tenía en un cajón olvidada y ahora la saqué del cajón y ya funciona y todo tiene juegos muy buenos os dejaré el enlace en la descripción en la que por donde era por aquí joder me voy a matar tío me voy a matar tío me voy corre corre sube sube cordura corta no esto no es amnesia joder en la descripción del vídeo tenéis una página en la que voy a poner todos mis códigos de amigo de los juegos de la wii porque la wii va por códigos de amigo vale 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 baja por aquí si quieres jugar conmigo me lo decís a ver y ahora por aquí vale 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 me lo decís me pasáis vuestro código de amigos agrego por si queréis echaros algún smashbox conmigo el blau vale a ver tío pero voy por aquí a ver vale o si queréis también el wii sports o algo no sé lo que venga de gustos vale ahora por donde era por aquí también si quieres jugar conmigo tengo el minecraft original y estoy engancharísimo al server de highscore que en el canal que os he dicho antes de ese tal muquita pues allí tenéis la ip del server las cosas que necesitáis para jugar y todo así que si os queréis pasar allí me encontraréis casi siempre puede que suba algún vídeo de ese server no lo sé ya hoy he hecho mi casa y bueno cuando digo hoy me refiero al domingo porque esto lo estoy grabando el día domingo a ver voy a ir por aquí con cuidado con cuidado cuando suba esto seguro que tendrán unos 380 suscriptores por allí casi 400 y pues eso os quería hablar muchas gracias a todos mis sub sois unos cracks unos ídolos os quiero un montón a todos no rollo gay sino el rollo de colegas hostia hostia puta voy a morir cago en la puta cago en la puta vale ya que sois unos ídolos tíos a ver pero que es callarte no sé que haya sin vosotros y vuestro apoyo condicional y que tengo muchas ganas de llegar a los 400 sus porque ya tengo medio preparado pensado me falta grabar algunas cosas y editarlas con el sony vegas este video ya estará editado con sony vegas seguro que le pondré la nueva intro y algunas cosas al final como video anterior o algo así que eso funciona mucho para ganar visitas por ejemplo si alguien se lo ha olvidado ver delante de los videos pues ahí ya lo tiene y eso ay pero corre coño corre como el viento cabrón corre por aquí sube 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 mira por aquí abajo hostia vivo al límite yo tío mira que crack soy un jodido crack y este juego es arcade esto no se vende solo es un dlc si lo queréis comprar por xbox live arcade o por la playstation network yo tengo la demo de xbox porque yo play y no me gusta lo siento llamadme tonto pero no me gusta la pc vita ni me gusta la play 3 ni nada de sony yo ya tuve una pc p pero y nada la tuve porque me la regalaron por puntos en una web muy antigua que ya no existe por si me la queréis pedir y ahora que hago tío salta salto de fe pero mierda intenté grabar este video un par de una bueno un par no una vez y siempre me quedaba allí tirándome no moría sino que me quedaba colgado vale ahora bien a ver vamos por allá que ya se donde hay que ir por aquí a ver vale ya esta 8 minutos justos eh justos sin contar la intro cuanto será la intro 10 segundos 15 vale da igual mi nuevo avatar de master chief antes tenía el de megaman y ahora hemos pasado de generación y hemos puesto otro combatiente con armadura del futuro master chief y es que me di cuenta en la que en la tienda de xbox venden avatares y pack de imágenes gratis se acaba de conectar uno que hostia estoy tranquilo eh colega yo yo me voy vale vale corre corre que vienen los chungos corre corre por aquí por aquí oye salta joder como molesten voy a cagarme a ver por donde voy vale por aquí no por aquí no por allá por allá ya me acuerdo que si que ya me acuerdo estoy tranquilo a ver por aquí salta esto que si vale esto es como una mezcla de un chair un charted y assassin's creed esto es raro ¿no? eh ¿qué le pasa a ti? hijo puta eh retrocede 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 y esto es esparta joder esto es esparta ah bukake ah no que este botón no bukake joder siempre me equivoco con el botón fuerza interior vale hostia ten el gordo que lo siento tío yo yo no yo no pasa nada que no pasa nada que te pasa hijo de puta ala que te pasa colega que se me ha movido el cargador y no me carga el ordenador a ver si le pongo que se cargue porque si no esto va a acabar muy mal y yo no quiero que esto acabe mal vale y seguimos en el mundo mágico mira le he puesto el mapa por donde vamos a ver vamos a mirar el mapa tenemos que ir por allá no si allá hay algo de luz por aquí bukake yo ya he de regatío gatillo gatillo derecho derecho vale por aquí abajo el único camino posible hostia me he metido eso en minecraft ya me quitaba tres corazones joder estoy enganchado a minecraft coño es que soy el dios de minecraft joder caben caben la puta oh gente pobre tío que te pasa tío que te pasa pichas necesitas no se que para ayudar a la victima eso no lo tengo no no lo tengo vea toma por culo hay gente ah pero yo necesito comer algo ala vale vamos a seguir por este mundo mágico si me acuerdo de cual era el camino si que me acuerdo tranquilo a ver eh señora tranquilita señora que ya me largo señora por favor gracias mierda el árbol no el árbol no señora tranquila vale que nos matan hostia puta hostia va 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 sin miedo sin miedo vale ahora por allá por allá hemos llegado road to house completa si como me mola youtube 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 me mola vale saltarse sistemática no posible ser what the fuck acabo de cenar estoy solo en casa mi madre ha salido no sé dónde creo que habrá quedado con alguien vale igual y mi hermana en su casa acabo de cenar que va a pedir por si os lo preguntáis puto durum está demora ahora el durum no sé por qué a ver nada aquí no hay nada creo que tengo que ir allá sé aquí leer cartas no me puedo saltar la puta cinemática no creo no me callo eh por si queréis escuchar qué 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 bonito qué bonito ¡Ay, yo voy a la... ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder, con las cinemáticas que no se pueden saltar! ¡Esta sí, saltar! Ya lo veréis en el algún guapotro de este jueguecito. Creo que esto ya termina, ¿eh? Esto ya terminamos al parque este. ¡Eh! Oigo llorar una niña. ¡Pedobear! ¡Pedobear! ¿Qué te pasa, niña? Hasta pedobear aquí, ¿eh? Que yo no soy pedobear. Bueno, sí, soy pedobear. ¡Pedobear! ¡Está bien! ¡Eh, niña! ¡Que te quedas folladas! ¡Waterfuck! ¿Por qué dije eso? ¡Ahora YouTube me van a enfiar! ¡Oh, pensaba que eran zombies, tío! ¡Yay! ¡Oh, shit, men! ¡Hostia, Batman! ¡Y por ahora, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Espider, cerdo! Y aquí termina la superdemo. ¿Qué? ¿Os ha gustado el juego? Comentadlo. Like, favoritos y todo el rollo. ¡Yo soy Tiger Woods! ¡Tiger Woods! ¡Y bueno! Aquí me veis, ¿eh? ¡Hola! No, mentira. Y bueno, como iba diciendo, like, fapi. ¡Adiós! ¡Hasta otra ocasión, amigos!